Hola, hola. Cuando ustedes escuchen que voy a grabar, tiene que sonar así como sonó ahorita el teléfono. Que vieran de que como yo estoy con fiebre, ahorita estoy un poquito malita. Y recibimos una buena noticia, pues Javi nos vino a visitar. Y Javi dijo de que quería venir a ver, que se había enterado que estaba mal, ¿va Javi? Sí, lo que pasa es que ya días que no hemos podido salir porque el agua está por el huracán. Por ratos viene, por ratos se va el agua y así es difícil salir. ¿Todo bien este huracán? Con broche oro que no se moja la ropa, no se moja la ropa. ¿El huracán todavía? No, ahorita ya pasó. Ahorita viene uno. Está que ahorita está por ratos aquí que llueve, así que ahorita va a empezar otra vez. Y la ropa se seca, hombre, y así da. No, no sé qué venir a visitar. ¿Usted como ha estado lloviano no vino a presentarlos a la chigüina? A la chigüina, ¿quién es la chigüina? Es que se va a casar, pues, que tiene una chigüina. Ah, chigüina es la cosa. No, es que venía a decirle a Sandra que la va a invitar para mi boda, que está invitada para mi boda. Oh, y solo a vos, ¿eh? Quiero que sea mi madrina. Por eso vino. Por eso vino. Sí sabe qué significa ser la madrina, ¿eh? Que tiene que aportar algo para la boda. Si no, no. No, por eso. Fui a ver que fuera mi madrina. Entonces, este... Pero, no, es que le están diciendo a Sandra de que, de que me haya ya rato, ya un año, de estarme conociendo con una persona y pues, ahí estamos viendo a ver qué pasa. Esto solo estamos conociendo. Bueno, pero en cualquier momento de que, de que ya decidamos, va, que congeniamos, porque no podemos decir de primeras de primeras comprometernos, pero en cualquier rato, este... Como ahorita estamos recibiendo clases, va, ahorita estamos recibiendo clases matrimoniales, porque cuando uno está metido en todo esto, tiene que uno recibir, tiene que tener guía, va, para saber cómo tratar a la mujer. Cuáles son las obligaciones de la mujer, cuáles son las obligaciones del hombre, cómo respetar a la mujer, cómo tratar a la mujer. Y es todo lo distinto a como cuando uno es de novio, cuando uno es de novio, pues... ¿Y quién te está guiando en eso? Pues, este, como... Ahorita hay un pequeño así como que... Que... ¿Estás haciendo la iglesia, güey? Es que lo que pasa es que, va, eso es lo que voy. Va, en eso hay un... No, o sea, yo como que... No se podría decir problema, sino que el simple hecho de que... Bueno, yo soy como más que todo con un pensamiento liberal, va. Yo no me pongo, o sea, no... No me pongo así como que... En la contraria de que yo soy de la iglesia, que soy así, güey, no. Es el detalle de que yo soy cristiano evangélico y católica. ¿Y están decidiendo si se van a casar por la católica o por la evangélica? Ajá, ese es el detalle. Sí, pero el que nos está guiando ahorita en todo eso es el... El sacerdote de aquí, del centro de la... ¿Y que ya te nos comprometiste? Pues no comprometido, comprometido no estoy porque todavía no le he dado el anillo. Ajá, no, todavía no le he dado el anillo. Entonces, este... Tengo que ver lo de... Lo de todo eso. Pero estoy todavía en eso, guarda. Tienes que comprar el anillo, entonces, para pedirle matrimonio. Tienes que comprar un anillo y decirle, ¿quieres casarte conmigo? Es que ese es el detalle, que ahorita solo me estoy conociendo con él. O sea, yo no estoy comprometido. O sea, yo no estoy comprometido con él. Eso lo estoy conociendo. Eso lo estoy conociendo. Entonces, se hace cuenta de que... Como te digo, en cualquier rato vengo yo y le digo yo... Le propongo eso, eso. O sea, que ustedes están conociendo como un noviazgo. Pero no están comprometidos de que ya... O sea, lo que pasa es que yo no... Hace cuenta que como es una chica de casa, yo no puedo así como que salir con ella. No he salido nunca, he salido así con ella. Así decirle que yo salga a pasear, cosas así. No he podido, pues, porque si te has dado cuenta, nunca... O sea, nunca le he dado a mostrar por lo mismo. Él se nos declara que pronto pedirá matrimonio. En eso estoy, porque como te digo, o sea... Y cuando le vayas a pedir, quieres causarte comida y me avisas para irte a hacer un video. Sí, claro. Sí, sería bonito para guardarlo como recuerdo. En el mar, mirá. En el mar, con rosas. Sería bonito. Ajá. Como decirle que le invitas a la playa y le das la sorpresa. Sí, va. También va. Y de ahí te sacas la cajita del anillo y le decís... ¿Quieres casarte con...? Mira, Javi, de qué hora están los anillos de acero inoxidable salen buenos. No, vale. De verdad. No, es serio. Que se va a traer la crisis, madre. De los anillos. Madre. No, sí. Es que no sé. Madre. No, no, sí. De todo algo. Porque lo importante es el amor. Lo importante. Ajá. Imagínate, imagínate que yo no me molestaría si me era un anillo de acero inoxidable. Ajá. En serio, porque no se me va a oxidar nunca. Ajá. De veras. Por ejemplo, que si a mí un día me piden un matrimino y me dicen, ¿quieres casarte conmigo? No importa si es de acero o de plata. Puede ser de plata. Por eso es que me río, porque yo soy muy, yo soy muy, muy, ¿cómo te dijera yo? Soy muy así, pues que no me importan los lujos, como hay quienes que sé que quieren el anillo más grande. No, y es que es un simbólico. Ah, pues sí. ¿Un anillo de acero? Mira lo que se llama. ¿O de plata? La plata no es muy cara. No. No, lo que sí se puede, como le digo a ella, en eso estoy ahorita, porque no estoy cotizando y ya vengo, ya rato vengo cotizando por un anillo. ¿Y cuánto cuestan los anillos, pues? Son caros. Mira, un anillo, un juego de anillos cuesta cuatro mil quetzales. Tan caros son. Un juego de anillos cuesta cuatro mil quetzales. Porque son tres, ¿va? Son tres, porque son de, y todavía no son ni siquiera de calibre dieciocho. Son de calibre, es que hay calibre diez, calibre dieciocho y veinte, creo yo. Sí. Entonces. Pero yo hice que venden de oro blanco y oro amarillo. Hay diferentes oros, y eso dependiendo también del oro y eso. Bueno, entonces se da cuenta de que para uno, pues, que uno va al día al día. Es que la diferencia conmigo es de que voy al día. O sea, se da cuenta de que yo tal vez hago, un decir, ¿va? Hago unos mis cien hoy, mañana tal vez solo haga cincuenta. Entonces se da cuenta que así es como que uno va así, ¿va? Sí. Y te gastas cien en el día. Pero fíjate que dicen que en Estados Unidos el oro es barato, ¿será cierto? Sí, porque es que ya se da cuenta que como allá hay, la más sabida es que en Estados Unidos el país que tiene más oro en todo el mundo es Estados Unidos. Por eso. Por eso es que allá es más barato. Pero imagínate, el novio se tiene que encargar de comprar los anillos y comprar el vestido. El anillo al... ¿El vestido? El novio es el que tiene que... es el encargado de todo prácticamente. Y tienes que hacer la fiesta. Va, mira, mira. Me toca ver por los anillos, me toca ver por la... por el vestido, me toca ver por... por todo eso. Ajá, entonces, sí. Es gasto grande, ¿va? Es gasto grande, ¿va? Y si se casaran así como... pero como toda boda de toda mujer también es algo bonito. Pero hay... Y es que ese es el detalle porque hace cuenta que en mi caso, mira, en mi caso si fuera así, va, de que yo, bueno, ahorita no tengo nada en plan, va, pero... Un ejemplo, yo tuviera en plan de casarme con ella. En mi caso fuera, va, yo preferiría mejor hacer una boda así exclusiva, solo con la familia. Ajá, porque es mucho más. Como decir así, ir allá al hotel aquel que... Que no vas con piscina. Ajá, alquilar un chalet. Ajá, alquilar, así. Ajá. Y así con toda la familia, va, hacer así una comida así. Sí, pues... Calidad, va. Ajá, pero imagínese, va, que... Una gran fiesta. Ajá, hacer una gran fiesta. Y... Y no se le va a servir el... Bueno, si tuvieras el presupuesto, pues no dirías nada, ¿va? Que no diría nada, pero imagínate que vas a... Tendrías que ver, va, porque imagínate que vas a... Invitas a varias personas, va. Y la luna de miel, Javi. Y eso es otra cosa. Y eso es otra cosa. ¿Y a dónde va a ir, va? ¿Y en qué tragos? ¿Y en qué va a ir, va? Ay, Javi, mejor no te casas esto, Javi. Javi, ya tenés también casa para llevártela. No, ese es el otro detalle. Imagínate, ay, mejor no te casas todavía. Andas alquilando ahorita. Sí, es el detalle, pero... Sería la mujer del proceso. Exacto. Yo como, mira, pues yo como le dije, va. Porque tú te has dado cuenta, tú me has conocido y has visto que yo soy una de las personas que yo no soy... Tú te has dado cuenta de mi proceso, tú te has dado cuenta y tú... Que no sos fanfarrón, que digas que tenés esto y lo otro, va. Tal vez no eso, sino que te has dado cuenta de que... De cómo he estado y cómo trato la manera de avanzar, va. Ajá. Pero sí me ha costado. Ay, me dio cara una fiebre que, por Dios, me hirvía en fiebre ahorita yo. Porque les cuento que se me van a sacar una muela, pero tienen... Me están tratando para bajar la infección, que me dio infección en la cordial. Entonces esas cordiales duelen mucho. Tengo una semana a andar con fiebre. Ah, pues sí, Javi. Entonces, para mí que no te conviene que te cases todavía. Yo sé que venías con intenciones de contarme, de que te quieres casar y todo. Pero yo digo... Estamos en planes. Ajá, yo digo que primerito tendría que uno... Pues, más o menos, digo yo. Ya te vas. Sí. No, pues ahorita me estoy viendo y de qué manera va. Porque sí. Porque solo juntarte así no puedes. Es que mira, pues, es que es el detalle. Si te juntas solo así... Mira, si yo me junto solo así con ella, hace cuenta que el detalle es de que yo sé de que vamos a poder vivir, pero yo siento que no sería el orden. O sea, es como que estaría empezando mal. No, no es tanto eso, sino que estaría empezando mal. ¿Por qué? Porque se da cuenta que... Porque se da cuenta que cuando vivís con una persona, tenés como el derecho. El derecho de que cuando ya estás casada con la persona, tenés como un cierto derecho, pues. Ya. Ajá. Y cuando pedís algo como que es más accesible, ya. Porque si tú te das cuenta que cuando uno está soltero... Don Alfredo. Hola. ¿Buenas? Pues sí. Porque si tú te das cuenta que cuando uno está soltero, a uno le cuesta bastante hacer sus cosas, ma. Espérame, espérame. Dale. Ahí vamos a continuar otro video, este, con la entrevista de Javi, del Casorio, y ustedes aconsejen lo que le aconsejan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!